Dibujando adores, fabricando cabras en papel Una puerta se abre y allí se despoja el mar Mi vida en la corte y tu sueño se ha vencido Mi caja rompe el silencio 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 Dibujando flores, fabricando cabras en papel Una puerta se abre y allí se despoja el mar Mi vida en la corte y tu sueño se ha ido Mi caja rompe el silencio De a mi corazón Mi caja rompe el silencio Mi vida en la corte y tu sueño se ha ido Mi vida en la corte y tu sueño se ha ido Mi vida en la corte y tu sueño se ha ido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!